Penelope Penelope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera adiós amor mío no me llores volveré antes que que los auses caigan las hojas piensa en mí volveré por ti pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde promisa de abril cuando se fue tu amante se marchitó en tu huerto hasta la última flor no hay un sauce en la calle mayor para Penelope 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 tristeza fuerza de esperar sus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos Penelope uno tras otro los ve pasar mira sus caras les oye hablar para ellas son muñecos dicen dicen en el pueblo que el caminante volvió la encontró en su banco de pino verde la llamó Penelope mi amante fiel deja ya de tejer sueños en tu mente mírame soy tu amor regrese le sonrió con los ojos llenitos de ayer no era así su cara ni su piel tú no eres quien yo espero y se quedó y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tapón sentada en la estación Penelope loco y se quedó y se quedó con su bolso y se quedó de pino verde